Un día muy triste me fui de Lisboa, detrás de mis sueños con una esperanza como si quisiera beberte cantando, cansé de caminos que hayé en mi habitación sin darme cuenta de que a mis hermanos, aquellos amigos de todos los tiempos mis seres queridos quieren irme a alejar, el corazón mío se quedó con ellos Solo me dejaste solo, fuerte, solo pensando en volver Dime corazón por qué me has querido acompañarte Si tú eres lo mismo que yo corazón, mi carnero tú ya no encanto Él sabe que luna me andará buscando, siguiéndome el rastro por la serenada Tal vez algún rollo me siga nombrar, de los cogollos de alguna tonada Yo sé que algún día volveré a mi pueblo, ni darle toneles de sangre cuya Y el corazón mío me estará esperando, bateando en el patio de mi vieja casa Solo me dejaste solo, solo pensando en volver Dime corazón por qué me has querido acompañarte Si tú eres lo mismo que yo corazón, mi carnero tú ya no encanto A ver, a ver, a ver Me parece que vamos todos juntos ahora al final Para los presentes les canto el cogo Con todo el cariño, con todo el cariño que hay dentro del alma Para Marcelito este canto de criolla La delfín reciba con esta panada Yo sé que algún día volveré a mi pueblo, ni darle toneles de sangre cuya Y el corazón mío me estará esperando, bateando en el patio de mi vieja casa Solo me dejaste solo, más fuerte Solo pensaste Dime corazón por qué Y tu eres lo mismo que yo corazón, mi carnero tú ya no encanto